Un locutor para establecer este tipo de acuerdos, por eso en este ejercicio también estamos planteando que tienen que estar vinculados la alcaldía, la gobernación y todas las entidades estatales para que los beneficios de la afectación que van a subir los negocios sean mayores. Por ejemplo, les planteo una consideración que estamos también discutiendo y eso tendrá que discutirse ya cuando se establezca, cuando se construye la vía, los avalúos de los predios aumentan, ¿cierto? Y por ende el impuesto predial. O sea, ¿cuál es la iniciativa que va a presentar el Consejo y que está planteándola como medida de compensación más adelante en la discusión con el gobierno, con la alcaldía? Es que el Consejo emita un acuerdo que por lo menos por 5 años, 10 años, qué sé yo, el impuesto predial para estos rangos, para estos predios y el rango de la clasificación cambien pues para no afectarlo. O sea, ese tipo de cosas tienen que hacerse con qué? Con el Estado, con las entidades públicas. Entonces, aquí no podríamos dar respuesta efectiva a ese tipo de consideración de si no se decidieran hacer exentos de impuestos. La Bahía, si se consolida y se considera y se aprueba y el consorcio aprueba este tipo de iniciativas y logramos hacer ese tipo de negociación, pues tendrán que estar dotadas con toda su infraestructura, servicios públicos, energía, todo eso. Sí, y tendrá que ver ya entre el Consejo y la comunidad es ver cómo se le da el mantenimiento a esos espacios, qué tipo de acuerdo se hace con la infraestructura. Así es que tendrá que haber un tipo de retribución, pero ese es un tema que después nos tendrá que revisar el Consejo Comunitario a efecto de que estemos totalmente articulados. Y la posibilidad de que cada vez nos agremiemos, nos asociemos, tendría que ser claro bajo la sombrilla del Consejo Comunitario CURPAC, bajo la égida y orientación del Consejo Comunitario CURPAC. Porque hacia adelante, una de las iniciativas, yo se la había dicho en los grupos y lo hemos dicho, es pensar de que esos negocios se puedan mantener en el tiempo y por eso se está planteando el tema del fondo rotatorio, del Banco Comunal, como iniciativas que permitan agenciar fortalecimiento de los negocios existentes. Simplemente quería hacer esas precisiones para que queden en la retina de todos. ¿Estamos claros? Muchas gracias.